Y cambiando de información, vamos ahora al tema controversial en el que está envuelto nuestro pelotero de la patria, Miguel Tejada. El juez Eduard Abreu Acevedo, de la ejecución de la pena del Distrito Nacional, fue recusado hoy precisamente por la barra de la víctima para que no se continúe con la vista donde éste iba a conocer el proceso en contra del ex pelotero de Grandes Ligas. La defensa de Henry Soto, a quien Tejada le debe aproximadamente 9 millones de pesos, señaló que solicitó la recusación porque su cliente, quien es abogado, había tenido casos judiciales en contra de los padres del juez Abreu Acevedo.